te voy a regalar unos tipos de medios de manejo que serían pues tus tarjetas de chéter y todo tu tarjeta de débito cuando vayas a un establecimiento a comprar algo nunca le pierdas de vista cuando te vayan a entregar una nueva tarjeta esta persona realice la de producción total de esta tarjeta y no simplemente pues cortarla en la mitad que efectivamente corte toda la tarjeta delante tuyo y que de una manera en tu contacto que el chip que tiene puede estar ligente cortado así pues puedes tener ahí pues plena seguridad de que no van a usar esta tarjeta esta tarjeta tienen pues estos datos sensibles y que de una manera no la puedes compartir uno de los fíes importantes es que cuando vayas a compartir esta información pues no la envíes por medio de una imagen que capture o algo de la tarjeta porque fuera que de pronto en el envío se vea comprometida esta tarjeta y puedan robarte esta información pues trata mejor de de pues entregar la información de una manera mucho más segura y así pues la persona que tengas allá que pueda ser tu novia o tu mamá o tus familiares pues efectivamente que actúen en la información y la pueden ingresar para que realicen una compra correcta